Bueno, pues está todo el mundo ahí en la casa, preparando la garganta para cantar el escurrillo. Vamos, Coco. ¿Estamos pronto? Tranquilo, tranquilo en el tiempo ahí. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. El gobierno firme lo anunció y hay varios reacios a que cierren y desopetón todos los gimnasios. Los gimnasios vayan y pasen, pues no tengo ni roces. ¿Qué pasó? Me preocupan los boliches que cierren a las doce. Nacional triunfó y clasificó, la ilusión revive. Fueron a penales y ganó, ahora viene River. Ay, mamita. Pucata agrandada y gritó, haciendo teatro. ¿Qué dijo? Escucha, muñeco, esto es así. Te vamos a hacer cuatro. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Al fin presupuesto se aprobó, pero fue salada. La pelea frente coalición, no hubo acuerdo en nada. Bueno, me corrijo que si no, lo bueno me pierdo. Hubo sí un acuerdo que fue estar bien en desacuerdo. Acabar y quieren sancionar, mira lo que digo. ¿Qué dice? Por poner negrito al saludar de onda a un amigo. Y la complicó un poquito más su disculpa escrita, porque el documento que mandó lo escribió en negrita. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Viden se rompió al trastabillar la pierna derecha y enseguida viéndola picar, trampa y lo aprovecha. Yo les advertí, salió a tuitear, de bien que se acuerdan, para gobernar se va a apoyar, de lleno en la izquierda. Un audio de Méndez se filtró, que no hablaba en broma, sobre lo que está diciendo el gach del virus corona. Una conclusión para sacar, si uno lo analiza, que el WhatsApp mucho más que el COVID se te viraliza. Son las noticias que van pasando, como hoy es viernes, las repasamos. Fiestas de fin de año no va a haber en ninguna escuela, nos salvamos todos, que alegrón, gritaba la abuela. La verdad está bueno y ya que están, ojalá se alumbre, como el tapabocas y el alcohol, que se haga costumbre. Todas las perillas ajustó de nuevo el gobierno, a ver si evitamos, por favor, que esto sea un infierno. Hay un objetivo a lograr y hay un solo modo, es tomar conciencia y avanzar, cuidándonos todos. A disfrutar, el fin de semana sea genial, prende el pebo, saca el perro, vaciar, vamos a la receta para cocinar. Para vos que tenías miedo, son las doce, doce en punto.